Bueno, me dieron el honor de hablar en representación de los pastores de Esquel y les quiero comentar que en el debate en diputados también tuve el privilegio de dar un testimonio personal a favor de la vida. Queremos declarar lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el propósito de Dios para cada ser humano y quienes seguimos a Jesús luchamos cada día para que la vida plena a las personas sea una realidad. Da testimonio de esto la asistencia sanitaria, educativa y social que ofrecen miles de iglesias en Esquel y en todo el país. Cuando se ofrecen soluciones rápidas, baratas o gratuitas, a la larga y a la corta la cruda realidad mostrará sin vueltas que lo barato sale caro. Esto es lo que hoy proponen, liviana e irresponsablemente, un aborto gratuito, seguro y legal. Gratuito no es porque lo pagamos todos con nuestros impuestos. Seguro tampoco lo será para la madre y menos para el niño que podrá terminar en un cesto de residuos patológicos o cuyos miembros serán utilizados comercialmente. ¿Legal? Las leyes humanas que violan los mandamientos divinos nos están llevando a consecuencias que marcan las generaciones con violencia, con vida sin propósito, con muerte y ruina. Este es tiempo de volverse a Dios porque Dios es amor porque Dios es justo y misericordioso porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Para los medios, para la gente que nos acompaña que esto no es solamente eventos religiosos o eclesiásticos somos ciudadanos autoconvocados, vecinos de Esquel que apuestan por la vida no solamente las iglesias, la ciudad de Esquel está hoy representada en este lugar. El árbol se conoce por los frutos. Este es un tiempo de definición. No es solo debatir en un café o tomar unos mates charlando del tema. Los tibios serán vomitados de mi boca, dice el Señor en Apocalipsis. Es un tiempo de definirse, de jugarse, de poner el cuerpo que Dios nos regaló a nosotros por aquellos que todavía no lo pueden poner. Por eso queremos agradecerle por ese sí generoso, jugado, por ese sí definitivo. Y también queremos agradecer a las instituciones que han hecho posible todo esto. Agradecemos a Más Vida, a la mesa intersectorial a favor de las dos vidas, a todas las iglesias evangélicas, consejo de pastores, iglesias católicas, parroquias, capillas, cáritas, prelatura, Esquel, profesionales, municipalidad Esquel, por el préstamo de la plaza y el servicio de tránsito, policía provincial, vecinos autoconvocados, y al centro comunitario Esperanza por el sonido. Centro Cristiano Esperanza, muchas gracias. por todo lo que nos están ofreciendo.